Bueno, ahora les voy a contar un poquito del top 50 en Argentina en Spotify. Es como muy parecido al de la semana pasada. Tenemos, en el puesto 1, Bésame Remix, que para mí está muy pegada y va a estar pegada por un buen tiempo. Puesto número 2, Gata Only, de Floyd Menor y Chris MJ. Tenemos, en el puesto número 3, Un Besito Más, del Salas, con Diel París. En el puesto número 4, tenemos Piel, de Tiago Pesetacá, con Qué Personajes. Y en el puesto número 5, 30 grados, del Turco, con Mandale Flow. Bueno, una playlist bastante interesante para este fin de semana. Me gusta porque estamos en Mood Viernes, así que me gusta, me gusta. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal el chat? ¿Cómo andamos? No los veo votando, chicos. Lo veo a Kunko nada más que da y da y da un desperdicio. Así que espero que la podamos pasar a su canción. Un pequeño gallo me pone por ahí. No, me ahogué. Casi muero. Pero acá estoy. ¿Qué les pareció estos puestos? Yo veo que vamos bien. Vamos interesante. Bueno, como puesto número 7, tenemos la People 2, de Peso Pluma. Podemos. Podemos.